Elías era un joven a quien Elías cogió para que la unción que estaba sobre él continuara Hay continuación, todo lo que Dios comenzó contigo va a continuar Va a continuar con tus hijos, va a continuar con tus nietos, así es Dios Estos son actos soberanos de Dios Dios invita y el hombre decide responder o no Yo te quiero aconsejar no le digas no a Dios No le digas no a Dios Cuando Dios toca tu puerta ábrela Cuando Dios te está llamando responde Cuando Dios te abre su corazón aprecialo Cuando Dios te da una invitación responde Cuando Elías tira el manto sobre Eliseo Eliseo respondió inmediatamente El nombre de Eliseo significa el Dios que me salva El Dios que me protege y el Dios que me salva Sabes cuando la unción de Dios está en alguien Hay conflicto en el mundo espiritual Una persona apasionada por Jesucristo no es una persona callada No es una persona encerrada Es una persona activa, es una trompeta de Dios en la tierra Y eso trae consecuencias porque Dios tiene muchos enemigos Entonces Eliseo significa yo tengo un Dios que me salva Yo tengo un Dios que me protege Elías significa mi corazón es de Dios Jehová es mi Dios Elías era una persona determinada en su fe Sabía quien era su Señor y servía a su Señor Y estaba convencido de que solamente había un Dios verdadero Eliseo significa el me va a proteger El me va a salvar porque Eliseo habla de una acción Habla de un desnuedo Elías habla de una convicción Eliseo habla de una acción Si están aquí díganme algo Sabes que Eliseo representa cuando Dios quiere transferir y multiplicar Multiplicar la autoridad Multiplicar el poder Yo creo que Dios va a transferir y va a multiplicar a la iglesia hispana en Estados Unidos Creo que estamos en un tiempo de transferencia Yo veo una oportunidad impresionante para que la iglesia de Jesucristo Tome un poder protagonista y traer la verdad del cielo Traer el poder del cielo Arrancarle a las tinieblas las personas confundidas en la religión Arrancarle en las tinieblas los tronos que están gobernando Que lo único que quieren hacer es maldecir tu descendencia Yo veo una oportunidad extraordinaria para la iglesia hispana Tenemos que tomar el manto Hoy Elías está transferiendo el manto y nos está ungiendo como ungió a Eliseo Y hay una porción mayor que Dios tiene para ti Alguien dígame amén ahí Hay un favor mayor que Dios tiene para ti Hay un aumento de gracia Hay un aumento de alcance Hay un aumento de unción Que Dios tiene para ti, para tu casa, para tu negocio y para tu ministerio Sabes que la Biblia habla de tiempos de transferencias Hay tiempos proféticos Estamos en un reloj profético Y dentro de esos tiempos proféticos hay temporadas Y la Biblia habla de las temporadas de transferencia Tenemos que tomar el manto Así se llama mi predica Tomemos el manto Yo creo que estamos en un tiempo de transferencia Es precisamente en las crisis como la que estamos pasando Donde las fortunas son hechas El 90% o el 99% de los millonarios se hicieron en tiempos de crisis Este es el tiempo donde las fortunas son hechas Pero también es el tiempo donde en las crisis Es donde el reino de los cielos se coloca en una autoridad mayor Es donde el reino de los cielos se convierte en más influencia Y también durante las crisis como la que estamos pasando Es donde el reino de los cielos se multiplica Sabes el manto que significa Cuando vamos a la Biblia en el Antiguo Testamento Es una palabra muy relacionada con los profetas Elías y otros profetas Que si el manto, Eliseo, que si el manto es muy Y el manto era una capa Literalmente era una capa que usaban estas personas Para cubrirse del frío Muy común en el Antiguo Testamento Y muy mencionado en la Biblia Referentemente a la unción profética La unción profética es la que habla la verdad Es la que busca el corazón de Dios y lo repite Es la que no se paraliza ante la opinión del mundo La unción profética es la luz del cielo Que viene y se mete en medio de las tinieblas Y separa la autoridad de la Biblia Separa la autoridad de la verdad de Cristo La unción profética no la detiene nadie Viene el temor, va a querer venir el temor Va a querer venir la manipulación para paralizarla Pero hay una transferencia, hay un manto Que viene sobre ti ahora Sobre la iglesia hispana en Estados Unidos Y hay un desnuedo, hay una autoridad mayor Para ti, para mi en esta hora Cuando la Biblia habla de manto La raíz hebrea de manto es la palabra Adar y mira lo que significa En hebreo, en el Antiguo Testamento Es la palabra Adar Es la raíz de la palabra que significa manto Y significa algo que impresiona Algo que causa que las personas se maravillen Está bien bueno eso Algo que impresiona Algo que causa que las personas se maravillan Y es la misma palabra manto Que es la palabra vea Adar Es la misma palabra que describe algo glorioso Dios pone sus palabras en tu boca Solo repite lo que Dios pone en tu boca Dios da favor, gracias sobre naciones Sobre los reinos para arrancar Y para derribar lo que maldice Hoy en día en Estados Unidos hay tanta gente sufriendo Yo me la paso todos los días hablando con gente Todos los días Con empresarios, con madres solteras Con todo Gente en el hospital, gente fuera del hospital Mucha gente sufriendo Y hay cosas que necesitamos Que el gobierno actúe rápidamente Hay muchos buenos líderes actuando rápidamente Porque Dios nos da un favor Porque hay un manto nuevo que viene Porque después de esta crisis no somos los mismos Porque la perspectiva ha cambiado Porque la asignación va a otros niveles Y eso es para ti y eso es para mí Dios da fuerzas y Dios da recursos para plantar Porque arrancamos y cuando arrancamos plantamos Lo que se planta Dios lo da Para que plantemos su presencia, su revelación, su palabra Sus principios y su gloria